Y los indígenas del Piedemonte Araucano bloquean desde temprano el ingreso al pozo petrolero denominado Capachos en el municipio de Tame. Se unieron al paro nacional de la Minga que se realiza en diferentes ciudades del país. Los indígenas del Piedemonte Araucano se tomaron la vía que comunica Tame con el complejo petrolero Los Capachos para apoyar la protesta de la Minga a nivel nacional. Los pueblos indígenas del Piedemonte Araucano, los indígenas Siquani, Uwa, Macaguán, Betoy, Quirnú e Inga, organizados en la Asociación Indígena de Azcatidar, hemos tomado la decisión de hacer parte de la gran Minga Nacional Indígena por la Vida y la Dignidad, ya que con el gobierno Juan Manuel Santos se han acordado prácticamente cerca de 1.250 acuerdos. Y el gobierno Juan Manuel Santos es un gobierno que dialoga y escucha a los pueblos indígenas, pero incumple los acuerdos que se pactan a nivel nacional. El líder indígena señaló que en Arauca se tiene una mesa de concertación departamental, pero el actual gobierno es excluyente. De la misma forma, aquí a nivel departamental, nosotros tenemos una mesa de concertación departamental, donde nos hemos sentado en reiteradas ocasiones con el gobernador, doctor Ricardo Alvarado Estén y con su equipo. Y es un equipo que demuestra realmente racismo desde la plataforma administrativa. Es un gobierno excluyente, no es un gobierno, como dice, que es un gobierno para humanizar el desarrollo. Los pueblos indígenas nos sentimos prácticamente en la orfandad, tenemos problemas territoriales, tenemos problemas de salud pública, tenemos problemas en materia de educación, de infraestructura, de transporte, de alimentación escolar. Los pueblos indígenas aquí hay necesidad de ampliación de los territorios ancestrales y entre tanto le dan posibilidad a las multinacionales para ampliar su territorio y entregarle prácticamente a las multinacionales de los territorios. Los nativos se concentraron al ingreso del pozo petrolero Los Capachos. Estamos aquí en el tramo que conduce al pozo petrolero Los Capachos. Pensamos que desde aquí presentar nuestra fuerza, resistencia y nuestra lucha por la defensa de la madre tierra, en defensa también de la fuente hídrica, en defensa de la cultura, de la biodiversidad, ya que las empresas petroleras llevan cerca de tres décadas aquí en la cordillera oriental, perjudicándonos a toda la comunidad araucana. Los indígenas esperan que el gobierno departamental los escuche. Nosotros esperamos que el gobierno nacional nos escuche a los pueblos indígenas, pero también al gobierno departamental y de la misma forma el gobierno municipal, ya que realmente nuestros pueblos tenemos una cantidad de derechos, reconocimientos internacionales, pero seguimos con necesidades y problemáticas y necesitamos que el gobierno nos escuche a los pueblos indígenas a través de nuestros dirigentes y nuestras autoridades. 258 indígenas se tomaron la vía que comunica Tame con el Pozo Petrolero de Capachos en apoyo a la Minga Nacional.